Puto Cú Y a bailar, moroquito y regina Y tú también incluiré el verdadero aquí Rocío Romero, los brazos de la escuela Y con cariño para el Club Enseñor de los Milagos, Aragüey Buena Nicolás García, Nuevo Terno, Chino Dundo Para el Popular Condorito, Ricardo Bebe de Octubre Música 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 Y en la orquesta, revelación 540 A ver por acá, cachucho Te lo dice Santiago Pérez Música 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 Siempre la gente, vamos la gente con mancha, de San Pérez, a mi chupito, charo con mancha, Lilias Lanzarán Música 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 Manuel Valencia, Iván Sánchez Esteban, como dice la señora Isabel Sánchez, por eso vamos a... Música 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 Música